Hola, cuando gana la selección no necesariamente gana Colombia, gana cuando convergen los resultados, el respeto al proyecto, el espectáculo en el juego y cuando cada actuación queda grabada en la memoria del hincha. Gana Colombia cuando alejemos el conformismo, cuando entendamos que podemos ganar títulos, cuando respetemos al rival y no nos llenemos de disculpas, cuando entendamos que nuestro estilo no es físico, que es técnico. Gana Colombia cuando ensayemos con éxito fórmulas para jugar sin Falcao y sin James, pero sin atropellarlos a ellos con críticas despiadadas cuando no están. Gana con confianza en los entrenadores siempre y cuando marquen un camino, cuando escuchemos la memoria que en el fútbol nos habla todos los días con experiencias vividas, cuando hagamos de un triunfo como el 5-0 una fiesta y no una tragedia. Gana Colombia cuando el espíritu crítico de la selección no sea destructivo, cuando no califiquemos o descalifiquemos a los jugadores por broncas, por regionalismos o por simpatías. Cuando no exageremos en el elogio para destruir luego con críticas sin contemplación, cuando entendamos que el fútbol no es de vida o muerte, cuando amemos a nuestro equipo sin odiar a los otros. Gana o ganamos cuando el ruido de los estadios no sea de pólvora y de muerte, sea de fiesta en los estadios. Cuando James repite el gol ante Uruguay, yo lo quiero ver contra otro rival. Cuando le demos la dimensión justa al escorpión de Guita, ganamos cuando aprendemos de la derrota y nos volvemos a levantar, cuando se discuta con ideas y no con insultos, cuando respetemos futbolísticamente el pensamiento de los demás, cuando en los programas de radio y televisión no peleemos como gatos y perros. Ganamos cuando los futbolistas no les ladren a los árbitros, cuando el protagonismo sea de los futbolistas o de los deportistas y no de los periodistas. Y con ironía o doble mensaje, ganamos cuando la FIFA decida validar el gol de Yepes en el Mundial de Brasil de 2014. Ese día ganamos todos y celebramos todos. Hasta aquí Libre y Directo. Gracias por ver, por comentar y por compartir. ¡Suscríbete al canal!